Hola, soy Xavi de Sofas Valencia y aquí os presento nuestro nuevo sofá, el modelo Pamplon. Este modelo cuenta con asientos extraíbles posicionales y está compuesto por una espuma de alta densidad, 30 kilos HR. Los respaldos son reclinables de manera posicional y están compuestos también por espuma, dándole ese toque de firmeza. Los brazos, como podéis ver, son rectos de forma curva, dándole también esa forma para poder apoyar mejor la cabeza al ponerle un cojín. Las patas son el modelo Sputnik, una pata alta de diseño de 12 centímetros, dándole también ese toque de ligereza y de distinción. Podéis elegir el tapizado que más os guste y la medida que mejor se adapte a vuestro espacio. Un saludo.